Gracias por continuar ahí con nosotros y esta foto que ustedes ven ahí, ahí está el grupo que nos visita hoy aquí en cabina y ahí lo vemos también en otro escenario ya preparándose a la ley de días padre para ese momento especial donde recibirán pues el sacramento y pues nosotros aquí antes de darle paso pues yo quiero padre como siempre toda la semana agradecer a aquellos que colaboran con nosotros para poder llegar ustedes aquí en los invitados del director como siempre agradecemos al Salón Mercedes ubicado en la Guayubín Olivo número 10 en Vista Hermosa, Salón Mercedes que se encarga del cuidado de nuestro cabello donde ustedes también pueden ir a aprovechar estas ofertas que tienen ahora en el verano para el cuidado del cabello y también por supuesto a Brenda Hernández de Brenda Accesorios y Más, usted la encuentra a través de Instagram, es una tienda virtual donde usted solamente hace su pedido y se lo llevan a la puerta de su casa, Brenda Accesorios y Más Bueno, déjame decirte lo que tú estás anunciando yo el asunto del vestido como lo resuelvo en la pulga pero lo del cabello podrán algo conmigo porque yo creo que sí que se puede, es un hombre de fe porque tú me miras para arriba Isaura miren que cosa tan grande pero no crean que el padre hay que hacerle su trabajo hombre de fe porque si al padre no le ayudamos un poquito por ejemplo para controlar ciertas cosas yo voy a hay problemas con la luz se va bueno pero no se preocupe que yo voy cuando me toque a mí voy a traer mi foto de mi afro para los que no creen, para los incrédulos pero vamos a seguir con estos muchachos que son los invitados nuestros hoy continuamos con Francesco ah sí, Francesco, dime una cosa y ¿cómo te echaron el guante? ¿cómo fue ese llamado vocacional? bien, mi llamado vocacional fue un poco así yo se lo he trabajado bastante, podemos decir bueno, yo soy del camino neocatocumenal y mis padres son de la comunidad entonces prácticamente yo siempre he vivido en un ambiente de fe yo recuerdo que mi primer llamado que no fue exactamente a ser sacerdote si no, yo me di cuenta que fue a ser misionero fue a los 14 años pero fue un llamado que yo me callé me callé por miedo y me lo callé tanto que a mí se me olvidó pero vamos, Dios nunca se queda se queda con la suya así que me esperaba y en un cierto sentido me fue preparando para que yo no me callara el siguiente llamado ¿y cómo lo hizo? prácticamente permitió que todo lo que yo quisiera en mi vida no me saliera yo he cambiado varias universidades he tenido muchas malas historias con novias que me han dejado todas eso fue el señor sí, 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 eso es lo que yo digo y también con el trabajo entonces yo me encontré en un periodo de mi vida a los 20 años en que nada de lo que yo quería me salía y yo no es que quería cosas grandísimas ni quisiera ser famosos una vida normal pero no podía no sé por qué y entonces yo tuve mi pelea con Dios porque al final si a ti desde chiquito te dice que todo viene de Dios entonces si a ti no se te da lo que tú quieres la culpa es de Dios, ¿verdad? y en medio de esta lucha a mí me ayudaron mucho mis padres que ellos tuvieron la intuición de que yo necesitaba ir al encuentro con el Papa en el 2008 en Sydney yo no tenía ninguna intención de ir pero ellos me ofrecieron de pagarme esa peregrinación entonces imagínate si alguien te ofrece un viaje en Australia ¿quién dice que no? y yo fui con todas mis intenciones de hacer turismo pero allí Dios me esperaba primero con una palabra de la escritura que en un cierto momento yo saqué al azar que fue una palabra que fue al azar pero fue hasta para mí de Dios que le dice a Moisés dice mira la tabla de la ley que tú rompiste vuelve al monte que yo te la vuelvo a dar y era una palabra para mí un muchacho que siempre le han dado la fe pero en cierto momento se había jartado de todo eso y entonces Dios me llamaba de nuevo y mi predicación ese día cambió hasta que el día en que nos encontramos todos los del camino junto con Kiko él tenía una predicación ese día sobre saqueo y él subrayaba una cosa dice Jesús cuando pasa en Jericó y ve a saqueo le dice una palabra dice saqueo a ti te conviene que yo entre en tu casa entonces imagínese yo tenía una vida que no me gustaba porque no tenía nada de lo que quería yo en ese periodo le había pedido al Señor que cualquier cosa él hubiese querido de mí era mejor de la vida que yo tenía en ese momento entonces esa palabra de conviene era para mí era para mí a mí me convenía en ese momento hacer la voluntad de Dios que era este llamado y me acuerdo que eso fue un 21 de julio del 2008 y ya el 1 de octubre yo estaré en este país y luego en dos meses mi vida cambió radicalmente ¿cuánto tiempo llevas aquí? nueve años y medio ¿cambió? sí, sí cambió y eso se te ha dado sí, a mí me ha convenido hacer la voluntad de Dios es verdad qué bueno bueno, tenemos más testimonio nos vamos para Colombia bueno como lo habían dicho al principio vamos a hacer un poco pues de la historia y que le doy pues gracias a Dios estar aquí poder compartir digámoslo por primera vez esta historia que es una bendición y es hermosa y que a veces le dicen a uno se puede compartir entonces como como una prevención o por un digámoslo miedo por un testimonio así como candente entonces yo le digo no, tranquilo no hay problema aprendí del sacerdote Fernando Orejuela perteneció a una comunidad religiosa y nos enseñó a hablar el testimonio a compartir con claridad bien como lo saben muchos mi nombre es Milton de Colombia de una tierra muy hermosa del Cauca departamento del Cauca allá al sur del país de Rosas Cauca, Colombia una tierra de alto conflicto los militares le dicen Caucanistán pero de Cauca de mi tierra hermosa allá de Parga campesino colombiano de allí surjo y de allí me formé estuve en mi estudio en mi escuela pues como siempre y el colegio también mis padres muy atentos y con mi hermano caminábamos mi hermano mayor en tres esferas el estudio las discotecas y digamos el trabajo de la finca entonces ya bueno surge esta necesidad de ir como digamos avanzando en digamos en estudios en proyección llegamos a una edad de tenía 11 años recuerdo y en esto de la fe entra algo en mí había una misionera en mi pueblo y la misionera es muy atenta y nos enseñó la fe y yo empecé como a entusiasmarme pero a los 11 años hice mi primera comunión y se espera que un niño haga la primera comunión y siga adelante y yo dije bueno si el padre empieza a llegar a las 3 pasadas y me voy de la misa justo el padre no llegó a las 3 llegó más tarde entonces empecé a alejarme de la eucaristía y alejándome de 11 años ya a los 12 años entré a la escuela del alcoholismo 12 años entonces ya a los 13 años bebí alcohol como una persona de bueno me ha gustado 40 años que tomara mucho alcohol y bueno esta época esa es mi vida ese es el testimonio esa es la experiencia que hoy le doy gracias a Dios por haber vivido todo esto tenía un profesor de educación física que él era el que nos digamos nos compraba el ron entonces tomamos tomamos el ron con el profesor y bueno los viernes eran viernes culturales viernes bueno llegaba el viernes y los estudiantes bueno los libros allí el ron con el profesor y bueno y se fue formando todo un ambiente de rumba la casa y había un profesor recuerdo Jaime Bonilla biólogo dice Milton mérmale un poco al licor que te está haciendo te está haciendo daño muy a 14 años y ya tomando así mucho pues aguardiente y ron y todo esto entonces esa vida fue forjando algo y fue como digamos había la necesidad de salir de esto pero cada vez iba yo digámoslo sumergiéndome más en esta vida entonces ya a los 15 años mi mamá me dijo Milton tú eres un joven uffa yo bueno me crecí yo 15 años joven ya y ahí en adelante claro yo digámoslo como que me digamos me animé más no a salir de esto sino como a digámoslo a desplazarme más entonces bueno estaban pues las novias estaban los ambientes los amigos estaba en Colombia el famoso guarapo de caña que tenemos en Colombia fuerte y mi familia producía el guarapo yo le conocía a mis amigos guarapo no yo era la fiesta en mi pueblo yo era Milton guarapo el borrachito del pueblo era yo o sea no la gente me conocía por todo por guarapo bueno yo listo entonces ahí caminando con ellos y en el estudio los muchachos ya me sabían a mí que yo era el de la fiesta entonces yo pues caminaba con ellos y mi mamá comenzó a preocuparse mucho porque empezó a ver que ya a los 16 años yo ya estaba como en un nivel muy prolongado y ya empecé como a mi cuerpo a reaccionar muy mal con el alcohol mis profesores también a mirarme ya un poco mal bueno ya el alcohol a hacer efectos digámoslo así contradictorios a mi salud pues ya trasbocarme era muy normal estando borracho y todo y mi familia muy avergonzada entonces ya comienza a llegar a los 17 años siempre recuerdo hasta 17 años de edad para mí fueron claves y ocurrieron tres cosas en esa época que marcaron mi historia tres grandes borracheras que marcaron en una recuerdo me despierto así como a las 3 de la mañana mirando la luna y digo ¿qué pasó aquí? y había una prima al lado mío en una fiesta religiosa hoy día compañera de rumba así mi prima Marinela que dio la bendiga también compañera de rumba y bueno compartíamos con ella y ahora sí ella me dice no Milton ánimo y palabras de todo borracho no vuelvo a beber a los 15 días volví a a ver una novia que me conseguí en esa fiesta y otra borrachera entonces en esa época ya era muy conflictivo Colombia también época de las guerras pues internas estaban muy fuertes y en una última ocasión estábamos con un compañero de troga me acuerdo mucho estábamos en el atrio de la iglesia Colombia los que conocen Colombia los atrios de la iglesia son amplios entonces es como una especie de plaza entonces en unas gradas y él me dice Milton vámonos de aquí estábamos tomando ron dijo si la guerrilla entra y dispara hacia la policía las balas nos dan a nosotros seguro vámonos y cuando nos íbamos llegaron unos amigos que gracias a Dios llegaron con guarapo y nos fuimos a beber guarapo y ron y dijeron camarón que se duerma lo trasquilamos y justamente me dormí entonces dormido me pintaron la cara de amarillo me pasaron una avejona así sin bueno entonces al otro día amanezco y un profesor me dice pero este lo han pintado bueno yo voy hermano y mi hermano me dice pero te han trasquilado entonces en ese momento yo por eso hago este título de mi testimonio de alcohólico a ladrón Dios me llamó en una resaca en la casa de la amante de mi padre wow mi padre tenía un amante y en esa casa del amante estaba yo ese día cuando mi hermano me dijo te han trasquilado y yo en esa casa en esa casa dije ahí en la casa de la señora amante de mi papá dije yo no esto no puede seguir así yo empecé a recordar todo lo que me dice mi mamá Milton ve a la misa confiésense comulen lean la palabra de Dios cambien de vida empecé a recordar en ese momento y esto fue surgiendo para mí algo en el fondo del corazón un chico de 17 años y al otro día o días después mi mamá me invitó a una misa de sanación íbamos en el camino de una procesión de la Virgen María hacia la imagen de la Virgen de los Dolores y un amigo colombiano me dice Milton borrachín eso para mí fue una lanza al corazón y yo casi dejo la procesión sin embargo seguí la procesión del rosario y fuimos llegando al templo y en el templo el sacerdote ese día le pareció bien llevar el santísimo por el medio de la como el no entre las bancas entre los bancos y yo me quedo viendo el santísimo pero fue algo inolvidable o sea yo veo el señor en el santísimo y lo veo pasan y yo quedo como marcado y vuelven a pasar y otra vez yo impactado no me podía quitar la mirada digámoslo así como marcado el corazón entonces ya cuando llegan al final yo quedo con esa marca allí como inquieto salgo de la misa voy a dormir donde una abuela una abuelita mía por parte de papá y al otro día amanezco con esto me voy a la iglesia a confesarme lunes 7 de la mañana y llego donde el padre padre confiéseme y el padre tomándose un cafecito y oh no es que hoy no hoy no celebro no por favor díale que no que es que hoy no celebro y yo mire es que voy a trabajar a la finca que me confiese y el padre salió y me dijo muchacho Juan Carlos Narváez padre que me dijo ¿para qué te vas a confesar si hoy no celebro? y padre pero confiéseme que yo necesito me confiesa así como por no dejar como dicen aquí en Dominicana por salir de mí pero me confiesa y me da la absolución hermano y a partir de ese momento comienza una experiencia impactante yo no pude volver a ser igual a partir de ese momento comienzo a caminar y empiezo a impactar en mi familia y a mi hermano mayor a invitarlo y poco a poco a mi familia toda a seguirla congregando y me gané enemigo a mi familia entre esos mi hermano mayor me dijo un día si te vas a ir porque haya la inquietud de empezar a ser misionero entonces me voy a ir para una comunidad que queda a 15 horas y media de mi casa y mi hermano no estaba de acuerdo y me dice si te vas a ir consíguete una madrina y si no no vas a estar llamando que tienes necesidades es hoy el Adalí mío el que me colabora en todo oye pero él en un momento contradictorio entonces él dijo él bueno me dice eso y yo me fui en esa comunidad donde escriben mi biografía que la conocen algunos duré 10 años y a partir de ese momento yo empiezo a viajar de mi casa del suroccidente colombiano al oriente Villavicencio Meta donde el Papa Juan Francisco estuvo hace poco allá hay 10 años y fue una experiencia que fue caminando y mi hermano fue entrando en la fe por eso de alcohólico a ladrón a robarme almas robarme gente para Dios y mi hermano fue el primero que cayó en la red y mi papá allí como contradictorio después también fue llegando a propósito mi papá no creía en los curas mi papá no creía en los curas y fue por una experiencia de Juan Pablo II que fue a Colombia y él era de la defensa civil y al pasar Juan Pablo II por al lado de él dice Milton mi piel como de gallina a partir de ese momento volví a creer en los curas muy animado hoy día muy entusiasmado a venir aquí a la celebración y ya al estar en la comunidad aprendo muchas cosas recojo todo lo de mi familia mis profesores toda esta dinámica de enseñanza que me dieron ellos de proyectarme al futuro las artes por ejemplo de clamación profesores que me enseñaron en el área del atletismo soy atleta como he dicho a muchos y soy me enseñaron a ser atleta y empecé a caminar a correr empecé a forjarme poco a poco y ya al retirarme de la comunidad yo vengo aquí a República Dominicana pero ya estaba había estado en República Dominicana en el 2010 regreso a Colombia y en Colombia me retiro y vengo aquí a República Dominicana por Monseñor Osoria y luego ya pues estuve cuatro años digámoslo así en la diosidad de San Pedro se dio un proceso de estar allí y bueno llegó el momento en que otra vez llegó el momento de partir y salimos hacia aquí a la capital con el mismo señor Francisco Osoria que bueno y aquí está y aquí estamos gracias a Dios tenemos otro testimonio los que están en casa que se preparen porque puede ser que algún testimonio de eso le diga a usted que usted es el próximo uno no sabe uno no sabe verdad como es la cosa el señor mire como va poniendo cada cosa en su sitio en su orden si mi nombre es Moisés Pérez Villa soy mexicano de Michoacán del occidente mexicano el Bajío no sé de la parte central y yo el llamado lo recibí desde niño yo fui seminarista cuando tenía como 12 13 años crecí en el contexto de una familia católica yo diría que más animado en la fe por mi madre mi madre y la familia de mi madre que tenía una estrecha relación con la iglesia ya que pues la iglesia estaba frente frente a la casa frente a la casa de mis abuelos entonces en ese contexto yo pienso que la vocación y el impulso se lo debo más a mi madre es una historia un poco larga la mía porque yo pienso que Dios ha cogido mucha lucha conmigo siempre ha ido tras de mí siempre ha ido tras de mí o sea desde niño mi padre él creía más él cree de hecho más en este en la cuestión material y él se preocupó siempre porque sus hijos tuvieran una profesión fueran exitosos en la vida que tuvieran mucho dinero y hasta el momento mi padre tiene esa concepción pero él respeta mi libertad yo hice mis estudios en México mi padre cuando yo era niño fue a Estados Unidos a trabajar siempre con esa mentalidad de darle a sus hijos lo mejor darles una carrera y todo entonces yo crecí con mis hermanos soy de una familia de 11 una familia grande hice mis estudios básicos principié hice estudios de arquitectura finalmente yo dejé la arquitectura con un sentimiento de fracaso muy tremendo con un vacío existencial y fui a la comunidad donde yo al pueblo un pueblo pequeño donde yo vivía en ese tiempo en ese tiempo estaba en auge el narcotráfico estaba creciendo mi padre estaba en Estados Unidos regresaba eventualmente a México y yo estaba en la comunidad mi padre tenía una pequeña propiedad y entonces como decía eventualmente regresaba el narcotráfico empezaba a crecer todas estas cosas en los pueblos todos los jóvenes con pues muchos iban a Estados Unidos se trabajaban en esto traían sus carros del año por las calles y gastando mucho dinero y a mí me decían yo vivía en la comunidad en el pueblo y decían ¿y tú cuándo vas a Estados Unidos? un tanto decir como aquí el dominicano que tiene como que el Nueva York como el dominicano que tiene sueño de ir a Nueva York y yo a mí nada de eso como que nada de eso me impactaba como que estaba en un sentimiento de fracaso sin un horizonte sin un algo así que me llenara entonces en ese contexto mi padre llega a un punto en que pues en el plan de visado nos arregla a toda la familia yo vi en el pueblo y bueno más o menos estable y entonces yo voy a Estados Unidos voy a Estados Unidos en el 94 empiezo a trabajar allá empiezo a trabajar y llega un punto en que en la parroquia donde yo iba se anuncian unas catequesis del camino de Catucumenal yo no tenía idea de que era el camino de Catucumenal yo tengo un sacerdote un hermano sacerdote en México y yo le pregunté oye que es el camino de Catucumenal y dijo yo no sé nada de eso pero si a ti te ayuda si a ti te ayuda él hasta me hacía burla dice nosotros andamos por un camino derecho me decía yo no tenía idea porque de hecho yo soy en México el camino de Catucumenal no tiene mucha acogida en la zona pero en otras partes de México sí entonces yo empecé a caminar en la comunidad y trabajaba esto en ese tiempo yo tenía un grande choque porque mi hermano estaba inmerso en el marketing en esas conferencias de éxito y que piense y hágase rico y que yo iba a esas conferencias y también recibía las catequesis entonces era un choque en mí un choque y entonces pero poco a poco el señor fue ganando porque con la orientación del catequista me fue ayudando en esto entonces llega un punto en que en julio del año 2009 yo empecé a ir a la comunidad poco a poco en julio del 2009 fue el fundador del camión catacominal a Washington fuimos en peregrinación yo ya había ido a algunas peregrinaciones donde se hacían en diferentes partes del mundo llega esta que va a Estados Unidos y de pronto en la oratoria cuando está hablando Kikor Gueyo de pronto dice tienes que escuchar tu historia tienes que escuchar tu historia digamos que esa fue la clave detonante para que yo volviera digamos a resucitar a ese llamado de Dios a la vocación me paro y voy a voy a que me pongan las manos los sacerdotes y de allí voy a California a una reunión de California voy a Italia al Puerto San Giorgio de Puerto San Giorgio hago un sorteo internacional y el 12 de octubre del 2009 estaba aquí en el seminario de Ordena Torres Matter y así es en un digamos a grandes rasgos un poco la historia de mi vocación que el Señor pues ha puesto a diferentes personas a mi lado y siempre me ha estado allí o sea insistiendo insistiendo o sea que yo he sido un poco tardo en responderle al Señor eso es un poco de mi historia gracias y el Señor muy paciente también que bueno él espera el tiempo mire antes de que pasemos a ver algunas anécdotas muy formal en mi caso porque el padre y el padre Vicente aquí todos tienen la experiencia del seminario ¿verdad? y saben qué tan difícil o qué tan fácil el padre preguntaba de lo del proceso entonces nos gustaría si pudieran contar algunas de esas anécdotas dentro del seminario así tanto como bien decía el padre de ambos lados ya vimos la parte espiritual muy bien ya estamos pero cuéntenos para que la gente que esté en su casa pues también tenga la oportunidad de conectarse un poquito con lo que sucede dentro de un seminario ¿quién se anima? yo entré al seminario a los 14 años y en ese tiempo la levantada ya es a las 5 y 30 en el seminario menor de su buen pastor y eso chocaba o sea cada vez que sonaba esa campanita yo decía ¿y no te hicieron campanero para que te pero fui encargado de la bomba el de la bomba tiene que levantarse mucho antes que todos los demás para que haya agua en el momento de bañarse entonces yo cada vez que sonaba esa campana cuando ya no fui encargado de la bomba yo decía ¿por qué no se pierde? ¿por qué no se pierde? pero sin embargo uno con el tiempo uno se va acostumbrando y acostumbrando y ya uno salía ya cuando llegaba la hora de levantarse ya uno estaba ya casi en pie de lucha para lanzarse que bueno bueno son distintos seminarios porque la parte del seminario bueno Dioses Sanos Redentores Mater pero también el Dioses Sanos que conocemos Santo Tomás de Aquino y eso vamos a ver las distintas experiencias y no les tocaba a ustedes fregar no les tocaba a ustedes allá hacer oficio no cocinar porque ustedes no cocinar no gracias ellos van en coche van en coche porque son jóvenes y la lavadora se inventó después que yo me ordené señores entonces no pero mira él lo dice solo a él le sale no fluye fluye la lavadora la lavadora mire a puño a ver una piedra no yo la conocí así pero que sonaba a que tú no sabes lavar así que suene fanático bueno pues vamos a ver las experiencias en Italia había lavadora pero cuando llegaste aquí sí pero yo empecé el seminario aquí aquí había pero vamos yo he sido muy dichoso a mí tuve en coche sí porque a mí me la lavaban las comunidades han sido muy consentidoras yo sí sé bueno hay cosas que uno se lava solo de todas formas a veces me metía en la ducha me lavaba yo y alguna de la ropa que tenía que lavar así es así es bueno el caso de ustedes bueno la verdad sí digamos lo diferente en este caso yo tengo formación también religiosa entonces en la formación religiosa de la comunidad donde yo estaba de la Inmaculada Concepción el énfasis de la pobreza y es diferente lavar tenemos que lavar nosotros fregarles aquí sí fregar lavar fregar los platos cocinar también sí sí limpiar limpiar todo y por ejemplo hay una cosa que nos llamó mucho la atención durante todo el proceso son los maitines sí los maitines a las 2 12 de la noche ah pues ustedes eran más temprano claro a las 2 de la mañana no he entendido qué es eso aunque es ahora de la digamos la oración de medianoche en un noviciado es un proceso en el que en la comunidad padre Vicente aquí religioso no sé si de pronto hizo maitines yo soy diosesano hice maitines ok exacto pero a las 2 de la mañana no a las 12 de la noche entonces el padre nos dijo a nosotros vamos a hacer maitines lunes miércoles y viernes y cuando llegaba el miércoles o el lunes éramos mártires porque eran 9 y media nos acostábamos a dormir y a las 12 de la noche sonaba la campana y qué tiempo duraba la oración de medianoche era muy rápida porque era un oficio de lectura y nos acostábamos otra vez y a las 4 de la mañana otra vez para arriba no esa era una experiencia muy pero bueno gracias a Dios terminamos diciendo qué buena en mi época era común poner nombres sobrenombres a los cada quien se destacaba por algo no le ponían nombres a ustedes ponían qué nombre te pusieron a ti no yo por lo general Willy pero no puedo familiar así me llamaban en el seminario ya siempre siempre hay uno padre que es el más inquieto el famoso dentro del grupo el que se destaca yo por años me paro que lo dije bueno en la época a mí el que peleaba lo votaban porque era una familia y los hermanos también se dan sus empujones esa parte de la convivencia también la convivencia en el caso por ejemplo de los extranjeros que tienen una experiencia distinta podríamos decir porque se forman con otra cultura y llegar aquí de repente que los del grupo de aquí los dominicanos tienen más afinidades ¿cómo ha sido? ¿cómo fue eso? el tigueraje la temperatura acérquese un poquito para acá cuando yo llegué a las Américas el 4 de octubre a las 10 y media de la mañana de la mañana en 2007 se abrió esa puerta así y hubo una pared de vapor que me tiró hacia atrás esto es el infierno ha llegado el infierno acá no pero fantástico o sea ahora yo estoy acostumbrado y mi gente que viene ahora que son 14 argentinos de mi comunidad parroquial están disfrutando pero está templado ahora está fresquito así que no le toca la gama de temperatura de julio-agosto que es bastante fuerte y ha venido a eso ellos ya están previstos han vivido digamos han compartido fotos y experiencia con ellos así que ellos están muy entusiasmados un baño de sol es un baño de pueblo nos indican allá que tenemos que hacer una pausa y al regreso porque en el seminario se canta mucho hemos dicho que se declama de modo que váyanse poniendo positivo para que nosotros veamos también este lado artístico de estos diáconos que tienen el agua puesta ya le quedan pocos días venimos estás escuchando los invitados del director el agua puesta y el agua puesta no no